hola amigas bienvenidos una vez más a mi canal si es la primera vez que estás aquí te invito a que te suscribas actives la campanita y me regales un like muchas gracias por ver mis vídeos bueno aquí les traigo una compra más que realicé en la farmacia de walgris estas ofertas comenzaron el día domingo y terminan el sábado así que todavía tenemos unos días más para poder realizar estas ofertas aquí este usé cupones digitales para estos productos entonces el precio de estos están a cuatro por nueve dólares así que me traje dos del down y me traje dos del type a ello me traje esos del type porque aparte tenemos un cupón de 50 centavos para este y también tenemos un cupón de 50 centavos para este estos cupones que usé son 100% digital entonces aquí lo que hice fue agarrar estos cuatro por estos cuatro era un total de nueve dólares se me descontó un dólar en cupones me toca pagar tan solo ocho dólares aquí yo éste tenía un store cupón que me imprimió la semana pasada así que yo usé un store cupón y se me aplicaron los dos cupones así que al final me tocó pagar tan solo cuatro dólares y más impuestos pero aquí yo usé este walgris cash para pagar para no pagar mucho de mi bolsa entonces déjenos voy a mostrar mi recibo miren aquí está mi recibo es un total de cuatro con nueve cuatro es un total de nueve dólares aquí está el otro cuatro igual a nueve aquí está el store cupón que usé de cuatro dólares ahí están los dos pones que se me aplicaron de 50 centavos así que aquí lo que hice fue redimir cuatro dólares en cual riscar y tan solo me tocó pagar tan solos este centavitos de impuestos miren aquí está redimir cuatro dólares en walgris cash así que si ustedes tienen store cupón para mí este es una buena oferta esto poder aprovecharlos porque la verdad sus productos me gustan así que este yo quise cambiar un store cupón quería traerme otro más pero ya no había en mi tienda así que fue todo lo que me traje bueno amigas es todo por este videíto espero y les guste y si no se les olvide regalarme un like nos vemos en un siguiente vídeo bye